Os juro que no voy a perder la fe en que la gente entienda que se puede hacer cine histórico sin que sea un ladrillo. My song to the poor, it does pay some regard for trading dead, I'm weaving out of force. ¡No nos rendiremos nunca! I hope in a few months it will make men's fraud. Mike Leight es el director inglés que nos trae esta tragedia de Peterloo, la recreación y relato de un acontecimiento histórico que ocurrió en 1819 en Manchester. Lo que iba a ser una manifestación pacífica se convirtió en una masacre. Y eso es algo que conocemos, pero últimamente no sé qué pasa, pero las películas históricas no acaban de encajar. Mike Leight tenía la intención de ser muy riguroso a la hora de contar esta historia y lo ha conseguido. De hecho es su película con más presupuesto de toda su carrera. Estamos hablando de un director que tiene ya 75 años, sabe lo que hace, pero en esta ocasión creo que su manera de contar las cosas no ha sido adecuada. Nos encontramos frente a una película que dura dos horas y media, que cuenta con algunos actores conocidos que seguro que reconoceréis sobre todo de series. Es una película muy coral, no hay un protagonista concreto y este sigue siendo el problema de estas películas históricas. Porque hace muy poquito os hablé de una película francesa sobre la revolución francesa que se llamaba Un pueblo y su rey y que también era un ladrillo insoportable. ¿Por qué? Por el mismo problema. Es una película coral, intentas reflejar diferentes puntos de vista, lo cual está muy bien, pero pierdes el gancho emocional. Y si no, pensad en los clásicos de películas históricas que han triunfado en la historia del cine, como por ejemplo Braveheart o Titanic o Gladiator. ¿Por qué triunfan? ¿Por su rigurosidad histórica o por sus personajes? Pues por los personajes, para eso es una película, para contar historias, para empatizar con los personajes, para sentirse identificado. Si quieres hacer algo rigurosamente histórico, pues entonces estamos hablando de una película documental, no de una película de ficción. Está muy bien querer ser riguroso y querer que la gente vea las cosas como se presume que fueron, pero necesitas una conexión, porque si no, no puedo quedarme dos horas y media sentada en la butaca sin tener ninguna relación con la película y verlo simplemente desde fuera como espectador y aburriéndome. Porque al final, un hecho histórico, está claro que todo el mundo lo conoce cuando va a ver la película, sabe lo que va a pasar. Entonces, conociendo el final, ¿por qué se van a quedar sentados en la butaca? Pues porque le importa la manera en la que lo estás contando. Y en este caso, pues no interesa, no interesa. Una pena, porque al principio de la película tenemos un personaje muy interesante, que es este soldado de 16 años, 17 más o menos, que se queda traumatizado después de haber participado en la batalla de Waterloo, una batalla histórica conocidísima y determinante en la historia. Sin embargo, este personaje que vuelve a su casa, vuelve a Manchester y se encuentra con este ambiente político tan revolucionado, es un personaje que pasa sin pena ni gloria por la película y del cual te olvidas al final. Y eso es lo que no puede ser. Me presentas cosas interesantes, pero luego no me las desarrollas. Quieres contar tantas cosas, tantos puntos de vista, que al final no me centro. Por lo tanto, pierdo el interés, me aburre todo lo que está pasando y además estoy viendo un hecho histórico dramático, tremendamente emotivo y no consigo empatizar con lo que estoy viendo en pantalla. No pasa nada porque te inventes un personaje que no existió y lo introduzcas en ese mundo, en esa historia. No pasa nada. Es una película, para eso está. Si no, tenemos las películas documentales que son otro género y otra forma diferente de trabajar. Ahí lo entiendo. Pero esta peli es carne de BBC, de película de ver por la tarde, a trozos y mal. La tragedia de Peterloo se estrena en España este viernes, día 10 de mayo. Y vamos a ver, yo la voy a probar con un 5, pero con un 5 muy pelado, peladísimo. ¿Por qué os digo esto? Porque sí que es verdad que está bien rodada, bien hecha el trabajo de producción, diseño, en fin. Todas esas cosas están muy bien hechas. Las interpretaciones están ahí. No es que sean espectaculares, pero está bien. Se puede ver. Y no entiendo esta manía últimamente de querer contar varios puntos de vista y perderse en la nada. Porque no vale la pena. Si estás haciendo una película de ficción para representar estos hechos históricos, ¡Aprovechalo! Crea un personaje que interese a la gente, que enganche, y que después ese hecho histórico que quieras reflejar y que quieres engrandecer, pues sea mucho más épico. Aunque sea con un personaje inventado. Me da igual. Lo dicho, una pena. Así que nada, cuando la veáis o si la habéis visto o si habéis visto Un Pueblo y su Rey y queréis hablarme de ello, o qué os parece esta nueva tendencia de cine histórico tan aburrida, me lo contáis aquí abajo en los comentarios. Lo hablamos. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo 3 vídeos sobre cine cada semana. Nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad de cine. ¡Chao!